¡Suscríbete al canal! La barra sónica del señor Víbora, del bajo tosudo del Rolly y por supuesto de los tarros del Mickey. O sea, pura anarquía y rebelión con los fiscales ad hoc desde la llave inglesa. ¡Que entren esos fiscales ad hoc a la llave inglesa! ¡Ahí van entrando! ¡Qué bien, ¿eh? El Rolly, el Víbora, Alvarito y Mickey, Soberanos, Soberanos, los fiscales ad hoc. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar con un cover de un grande de la música nacional. ¡Suscríbete al canal! 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 Nico lo dices, Nico lo dices, Nico lo dices Cándemos a la voz Un poco de alcohol hermano, puede cambiar el mundo ¡Cámbialo! ¡Cándemos a la paz! Por lo de nuestro nuevo grupo que se llama... ¡Algo! Yo he vencido mi rey Felicidad, un nuevo año llegaste Veo que más de mil cielos, más de 300 millones de pesos Y abajo en el suelo Estómagos y tripas que piden Algo mejor que almorzar Por lo menos algo Por lo menos algo Aprendimos a amar ¡Falsos valores! ¡Falsos valores! ¡Falsos valores! ¿Señor te stylingis? ¡Falsos adolescentes! A la vez No es la verdad, primero el interés y el egoísmo Aprendimos a amar falsos valores El principal negado es nuestra educación Primero el interés y el egoísmo Un regalo, saludcita ¡Ran! ¡Ran! Es tarde por la madrugada y los problemas amenazan El entorno es caput de mi casa Auto arriendo y me sonrío Voy en busca de mi rock al role Y de mi rock suicida Amigos fiel Siempre espera en una esquina No es perdida ¡Lay! ¡Bien! Voy en busca de mi rock and roll y de mi rock y de ti Es tarde con la madrugada, sin problemas amenazan Solo acabo de mi casa, voy ulirlo y me sonrío Voy en busca de mi rock and roll y de mi rock suicida Amigos fiel, siempre esperan una esquina perdida Otro tema igual de profundo, una temática igual de profunda que tiene que ver con la caña, con la resaca, con la cerveza, con el ron, con tu hermana Las noches te encontré, un borracho en la concicería, un cigarrillo te pedí, pero el acento me padió Hablamos de lo mismo y hablamos del otro día, seguíamos tan bien cuando llegó la alegría Actuación en la nación, civico y policía, siempre te ofrecen nueva vida, pero todo sigue igual Plata noche te encontré, borracho en la concicería, un cigarrillo me padió, pero el acento me padió Hablamos de lo mismo y hablamos del otro día, mentiras en televisión, mentiras en las noticias Políticos contando cuentos que yo no creía, te dieron nuevos carameros, pero todo sigue igual Noche te encontré, borracho en la concicería, extraño Noche te encontré, borracho en la concicería, extraño Sargento me padió Noche te encontré, borracho en la concicería, un cigarrillo te pedí, pero el acento te padió Hablamos de lo mismo y hablamos del otro día, seguíamos tan bien cuando llegó la alegría, Un cuadrito Noche te encontré, borracho en la concicería, extraño Noche te encontré, borracho en la concicería, un cigarrillo me padió, pero el acento te padió Hablamos de lo mismo y hablamos del otro día, mentiras en televisión, mentiras en las noticias Políticos contando cuentos que yo no creía, te dieron nuevos carameros, pero todo sigue igual Igualito 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 La otra noche te encontré, estaba muy borracho en la concicería, un cigarrillo gentilmente te pedí, pero el sargento te padió Hoy hablamos de lo mismo y hablamos del otro día, mentiras en televisión, mentiras en las noticias Políticos contando cuentos que yo no creía, te dieron nuevos carameros, pero todo sigue igual Todo sigue igual Todo sigue igual Ja, ja, ja Abuelita Tienes un problema de acuerdos Un hermano, un hermano, un homenaje a un loco que estaba re clarito Estoy hallando vueltas sobre el carrusel Mi cabeza está podrida que me quema la piel Los pies me duelen, no tocan el piso Mírame ya, estoy hecho en el ritmo 3 Chao mami, chao el ser Ya no tengo sentido y no tengo poder Me muevo, me muevo a tu alrededor Lo que me queda es todo ese temblor Así, mamá El micro me lleva y no sé a dónde voy Puede ser aculeo, puede ser cuda web Me mueves, me mueves, la ruta se extiende Lo entendido es lo que no entiendo No, 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 no entiendo No entiendo Sí, 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 sí Soy un feliz muerto borracho que no tiene que tragar toda esa mierda que te dieron de cenar El rock and roll y algún alcohol, después no vienen a la mar Resulta fácil asustarte, vas corriendo contra las tetas de mamá Estoy borracho en mi tumba y no paro de bailar Allá afuera van los vivos, se corren a trabajar Con sus gritos y consignas no voy a resucitar Soy un feliz muerto borracho que no tiene que botar El rock and roll, me has olvidado Borracho en el campo tanto, nada me puede importar Mucho en los diarios una nueva defunción El rock and roll y algún alcohol Tirando bombas, incendiarias, la fiesta va a comenzar Ya me mataron, no me pueden fusilar Estoy borracho en mi tumba y no paro de bailar Allá afuera van los vivos, se corren a trabajar Con sus gritos y consignas no voy a resucitar Soy un feliz muerto borracho que no tiene que botar Estoy borracho en mi tumba y no paro de bailar Allá afuera van los vivos, se corren a trabajar Con sus gritos y consignas no voy a resucitar Soy un feliz muerto borracho que no tiene que botar No 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 Sí ¡Y ella! Un tema medio nostálgico Ahora vamos a tocar un tema de los hijos de Putra Que se llama la gallina asada No estará aquí Y me quedo parado aquí, parado aquí Mirando a uno y otro lado Y me siento tan imbécil, tan imbécil Entre tantas pelotas que rebotan y rebotan Sin parar, sin parar, sin parar Hubiese preferido salir y no hablar con nadie Hubiese preferido no venir Hubiese preferido no estar aquí No estar aquí Estar con el desconsuelo cada vez que me repites tanto Que me repites tanto el mal El mal que sigue cerca de mí Las tres viejas mujeres que me regalan todo su odio en su mirada El odio de todas sus vidas de no haber hecho nada No me afecta tanto Como cuando me haces sentir que el amor que te doy es tan barato Tan barato Tan barato Hubiese preferido salir y no hablar con nadie Hubiese preferido no venir Hubiese preferido no estar aquí No estar aquí Y no estar Y no estar, no estar aquí Bueno, después de casi una década de pura actividad sonora Los fiscales ad hoc Recién en el año pasado Logran firmar con una multinacional Se trata del sello Pipip Culebrita, compadre De BMG Que la gente aquí es un poquito, tú sabes Superficiosa Bueno, estos chicos logran firmar con BMG Sacando su álbum Traga En ese álbum se incluye un cover Definitivamente de los Sumo Se trata de Banderitas y Globos Esta banda fue la única banda nacional Que nos representó en ese álbum doble Titulado Fuck You Con el cover de Sumo En todo caso el álbum es un tributo A la banda de Luca Rodan Ok, sigamos con la anarquía y rebelión Te lo sé Carizón De la casa al trabajo Del trabajo a la rutina Viviendo el círculo Cuidando tu mediocre puesto en la piscina Como si fueras parte De un oscuro entreataque Manteniendo a duras penas Un lugar en la vida Gris Un lugar gris Es muy gris ¡Eh! Mi casa Mi dramático Mi suegría Veo en tu cara Las inevitables marcas de un mal año Un crédito cortado Autochocado Imagina el gato Quien sería un hijo A estas alturas del año En que todo irremediablemente Es más caro Las despreocupaciones Debes dormir muy mal Como un hombre normal Debes dormir muy mal Como un hombre normal Tu única libertad La del libre mezclado ¿Qué me acercan? ¿Qué me acercan sin temor? Que me acercan sin temor Si gustan Buen aserco Poros Con todos invitaros como amigos ¡Ganchera! Con todas ¡Vamos! Rojo y mono sonríe tu esqueleto Y lo que tú llamas morir es solo terminar de morir Lo que tú llamas nacer es empezar a morir, morir Lo que tú llamas vivir es morir, viviendo, siempre fingiendo ¿No crees que vives demasiado preocupado de los demás? De sentir y de amar Siempre criticando al de al lado, de tonteras preocupado Sin saber por qué es así cuando te vas a asumir así Y va con serio, rojo y mono sonríe tu esqueleto Y lo que tú llamas morir es solo terminar de morir Lo que tú llamas nacer es empezar a morir, morir Lo que tú llamas nacer es morir, viviendo, siempre fingiendo Facilitar las cosas ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Para que te abracen Te condenas tú mismo, te quejas, te amargas y lloras y olvidas reír, reír Reír, 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 reír ¡Ja, ja, ja! ¡Está ahí enfermo el mate, imbécil! ¡O algo así como cagado en la cabeza! Ahora un tema netamente romántico Un blues, una canción de esas que uno baila cuando es pendejo en la discoteca en la mina Apretadito ¿Apretadito? Apretadito, ¿qué apretadito? Eh, sin ánimo de ofender a nadie, se llama perra Pero cuando uno le dice perrita a la mina, ¿no? No sé si lo See obvio Perra Me romance la oreja a gritar ¡No me vas a mejorar! ять a todas las películas que ya los mismos problemas no sé cuántos y me vas a matar Bralla Ahora estaba en sus pants Podemos ahogar En litros y litros, a sangre y cariño ¡Así! Me podemos salvar No quiero ir más de problemas Quiero ver sonreír tu linda calavera No quiero oír más de problemas Quiero ver sonreír Quiero ver sonreír tu linda calavera ¡Ferra! 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 ¡Fercito! sabor ahora un tema dedicado a esto donde estamos parados se llama tevito de lo mal que hace ver mucha televisión por favor no lo hagan tevito en la era del color generosos triunfadores las mejores series gringas la mejor educación en la era del color generosos triunfadores las mejores series gringas la mejor educación maldición no soy rubio ni negro soy viola sureño maldición me muero de hambre lejos de vivir contento maldición que enreírse de mi en la pantalla maldición soy indio pero no weón no weón y 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 Jardín, nos esclavamos y te gritamos y te amarriamos y con nuestras manos disparamos No basta disparar tanto, es muy fácil ser violento y violento Ese no es el cuento, fíjate bien, nos levantes mal, los sentimientos no golpes a tu hermano Sienta en la misma, dale la mano, así juntos podemos soplar cada vez más fuerte y derribar casas y puentes con nuestras manos ¡Sais! ¡Gracias! Y corremos y recenteamos esos carros que tanto odiamos en sus perros Llegamos enviados por los cadáveres que están al mando En el frente de muertos y políticas muertas, ideas viejas, cerebros y sanos Mejor sentimiento de angustia y de llano con nuestras manos disparamos Caemos y nos paramos, alegamos y nunca ganamos ese ritmo oficial de los cintanos Cienta música, que más odiamos, los agorosos y ruidos que termamos Se recuerda que seguimos vivos y con nuestras manos Actuamos y con nuestras manos disparamos ¡Sais! 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 Vamos con un tema. Que está dedicado a un caballero que conocí cuando andaba carreteando por el 18 de septiembre. Y me acordé de que estaba todo mal. Se llama Carlitos Jesús. ¡Hola! 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 Es el gran atras, no vamos a atrasar y no vamos a negociar ¡No! Este va muy nuevo Mucho huevón en el barrio alto Mucho cuico para cagar ¡Lleno de tontas con maquillaje! Papá Noel me traen a pan Anarquía, rebelión, anarquía, rebelión, anarquía, rebelión La gente linda al paredón Gas Mostaza en parellones Bombas Cluster en Errayán Muchos nutrones en locurros Y en bitacura mucho en afán Anarquía, rebelión, rebelión, rebelión La gente linda al paredón Las señoras a pica en las calles Los señores a barrer Los niños chico de chivo en el pico Y las minas a dar placer La 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 том Anarquía, rebelión, rebelión, rebelión La gente linda al paredón Romperemos todos tus muebles Nos mearemos en su oficina Nos deberemos otro whisky Y en tu Mercedes a chocar La, 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 la Anarquía rebelión, anarquía rebelión Que te suces palidonia Anarquía, anarquía rebelión Que te suces palidonia Papá Noel me llana, pam, la, 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 la Anarquía, anarquía rebelión Anarquía rebelión La gente linda el balón Rebelión, anarquía Rebelión, rebelión, rebelión Y nuestro último tema Espero que se lo bailen todos El... El... Va yo no para de girar Y me vuelvo a burguetear Río y río Sin parar no encontré La corneta Y me... En un pantalón En la oscuridad En ese lugar Mi vergüenza Que no estamos Levanta La, 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 la Me mirabas y sonreías Me decías que me querías Yo no te podía amar No podía ni pensar Veinte Vinos Y tres cervezas La, 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 la Vuelta Y vueltas De a mi cabeza La, 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 la Oye, niña Quieres callar El amor puede esperar No es que no puedo ni aguantar Y solo pienso que No aguanto más No aguanto más No aguanto más La, 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 la Que no me da No aguanto más No aguanto más No aguanto más La, 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 la Vente Vinos Y tres cervezas La, 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 la Vuelta Y vueltas De a mi cabeza La, 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 la Oye, niña quiere callar Mi amor puede esperar No ves que no puedo ni aguantar Y solo pienso que quiero ver No aguanto más No aguanto más No aguanto más Quiero ver No aguanto más No aguanto más No aguanto más No aguanto más Oye, niña quiere callar Mi amor puede esperar No ves que no puedo ni aguantar Solo pienso que quiero ver No aguanto más Quiero ver No aguanto más Quiero ver No aguanto más No, 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 no Quiero ver No aguanto más No duro No aguanto más Quiero ver No aguanto más No, 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 no ¡Eh! ¡Eh! Tremenda presentación de los Fiscales Adoc en el plato central de Canal 2 Rock and Pop. Bueno, con más de siete años de existencia, definitivamente los Fiscales Adoc son una de las bandas más antiguas del rock nacional. La llave inglesa de Canal 2 Rock and Pop. Chao. Chao.